y pues con la gente de youtube, con Pumbra estamos aquí en mi escritorio una vez más más que nada para hacer un pequeño anuncio para el canal ya que unos cuantos amigos me han estado presionando y diciendo que por qué no lo hacía y pues aquí está, el lanzamiento oficial vamos del canal a patreon como saben patreon es una plataforma en la que vamos a decir que usuarios apoyan a creadores basándose al contenido en el que están creando en mi caso pues no sé que es muy sencillo nada más está como recompensa de un dólar no sé la verdad que se puede ofrecer como creador de videos, reviews, como pongo ahí análisis, opiniones y demás bueno más o menos creo que tengo la idea pero no se me ocurre poner más recompensas porque pues no es el canal es pequeño, apenas vamos creo que por los 130-135 suscriptores pero en cuestiones de dudas, preguntas y vistas y demás está creciendo bastante que es lo que me está sorprendiendo la verdad, no pensé crecer así pero bueno, ya estamos aquí en patreon para aquellos que gusten apoyar el canal y pues nada, esto será todo, sería como la introducción del patreon así que eso será todo por el momento así que nos vemos en los siguientes videos, hasta la próxima bueno, vamos a ver Gracias por ver el video.